Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing Hoy vamos a traer 5 juegos más de unboxing Porque bueno, me los acabo de comprar baradito Y parece que aquí estoy en un rastrillo No, la cosa es que bueno, el otro día hice 7 unboxings Hoy voy a traer 5 Y la verdad que bueno, tenía ganas de comprarme este juego Y bueno, estos juegos, vale Porque estos juegos los jugué, me los pasé, los tengo Pero están un poco ilegalizados, vale, ya me entendéis Era mi época, pues, en las que no compraba juegos originales Y bueno, ahora estoy intentando enmendar un poco Y coger los juegos que más me gustaron Todos estos juegos que me encantaron, pues los estoy comprando Ya sabéis que ya llevo 5 años limpio, vale Que compro ya todo originales Mi chip cambió, vale Antes por falta de dinero, pues al final siempre caías en el mismo lugar, no Pero bueno, ya ahora con unos ciertos ingresos Con una saquera, pues me puedo permitir cosas Y mi hobby es esto, ¿no? Entonces me puedo permitir comprar ahora Y la verdad que muy a gusto Porque tenía muchísimas ganas de comprarlo Así que empezamos Primero, bueno, ya veréis la saga Warriors enseguida Y es el Prince of Persia, vale Yo creo que, bueno, los que tengáis unos cuantos años ya Pues no sé, uno de 15, 16 para arriba Yo creo que habréis jugado a este juego La verdad, un juegazo Está en Classics, es Xbox Classic Pero bueno, no he encontrado otro Ya veis, el juego está bastante bien La caja está bastante bien Ya veis, con su libreta Vale Está bastante bien la verdad Es un juego que me encantaba Pero me encantaba En su día era Bueno, el exponente gráfico Era impresionante O sea, la verdad que era impresionante Y bueno, nada, quedó marcado, ¿no? Después de los Prince of Persia salió el Assassin's Creed Ya sabéis que el primer Assassin's Creed Fue como un intento fallido del nuevo Prince of Persia Y hubo ahí una evolución y tal Y salió el Assassin's Creed Entonces, bueno Aquí traigo lo que es la saga Prince of Persia El alma del guerrero Esta es la segunda parte de Prince of Persia Aquí veis que tengo que quitar estas pegatinas de segunda mano Ya sabéis Están bastante viejitas Y cuesta un montón quitarlas Cabura Eche Están muy viejas Pero bueno Aquí veis que hay un montón de pegatinas Pero bueno, ya veis aquí la caja Y si abrimos Vale Pues este es el siguiente juego Este es el segundo Me acuerdo que en este había un enemigo así todo negro Como un humo negro que te seguía Buah, y tenías que ir corriendo por las paredes tal Pero súper rápido Porque te pillaba Me ponía de los putos nervios, tío Pero me ponía nerviosísimo, eh La verdad que gran juego, gran juego Eh, bueno Siguiendo con la saga Pues ya sabéis cuál viene ahora Y es Prince of Persia Eh, las arenas olvidadas, vale De Forgotten Sand Que pongo aquí en inglés Eh, ya veis que Que bueno, es la tercera parte de Prince of Persia Bueno, estoy hablando de los Prince of Persia de De nuevas, vale Prince of Persia y muchos anteriores y tal Pero estos son los Los que viví yo, vale Yo viví en el momento cuando salieron todos estos Entonces, eh Yo los primeros no los viví No sé cuándo salieron, en el ochenta y pico No, no Ni idea Pero bueno, son Esos son ya más viejos Los he jugado pero no los tengo, vale Entonces, bueno, ya veis aquí Con nuestro libreta Y nuestro juego de kiko, vale Eh Y bueno, para terminar Ya sabéis Eh, totán El cuarto Prince of Persia, vale Aquí tenemos la pegatina que tengo que quitar Es que Cuando son juegos viejos, vale Estaban ahí Eran súper viejos Llevaría con la pegatina No sé cuánto Y cuesta quitarlos Entonces, eh Esta caja está bastante Bastante bien cuidada La anterior está bastante Ah Pero bueno Eh Esta está bastante bien cuidada Estaba muy bien de precios Estaba bastante, bastante bien Y si abrimos Vale Tenemos aquí Nuestro juego Este no me gustó mucho Yo que recuerde No me gustó mucho Porque ya no era Como los Prince of Persia Eh Era otro estilo No me acuerdo muy bien Eh El estilo visual era muy bonito Pero la jugabilidad No me acabo de llamar No era un Prince of Persia Es como Muchos ahora veréis Pues los Resident Evil Más de acción que de terror Pues Tipo eso, ¿no? Eh Cambió mucho el estilo O yo que recuerde Cambió mucho el estilo Y Y Ah No llamaba tanto A mí por lo menos Tengo que volver a jugarlo Para ver a ver Cómo era Y a ver si ahora me llama O no me llama, ¿no? Y bueno El último Que Que bueno Este me ha costado La ridícula cifra de un euro Eh Selección de videojuegos El país Punto es Madre mía Si esto venía con el periódico Este venía con el periódico, tío Eh Este juego es Uno de los FPS Que más me ha marcado En todo O sea En todo que llevo jugando Este fue De los que más Me ha marcado Os recomiendo a todo el mundo Jugar a este juego Y es el 13, ¿vale? Ya veis Muchos recordarán este juego Y Yo lo recuerdo Con muchísimo cariño Me lo he pasado mil veces Y la verdad que es increíble Eh Ya veis La caja está bastante bien cuidada Está muy bien Y luego, bueno Cuando abrimos Son la friolera De cuatro discos Con su manual de instrucciones A ver Y ya veis Y con su libro Y instrucciones ahí Me parece Ahora que me estoy acordando Me parece que tengo El juego original en casa Si no Creo que tengo El juego original Eh Pues lo tengo dos veces Es que Un euro Para un juegazo así Que me Que me dio tantos momentos Ahí de felicidad Y que me marcó tanto Es que no es apenas nada ¿No? Entonces Yo creo que está Está guay Eh Ocupa entero 2,5 gigas Está bien saberlo Ahí arriba está puesto 2,5 gigas Hablaba como mucho ahí 2,5 Y bueno Lo último Eh Tenía Bueno Tengo este juego yo Pero no tenía el manual Y me lo he encontrado Ahí en la tienda Y les he dicho Oye Me lo podéis dar Y me lo han dado El Oddworld El Munch Odyssey ¿Vale? Este juego es Es también brutal La verdad que Muy bueno Entonces bueno Aquí tengo La saga Princesos Persia El juego de 13 Que es un juegazo Os recomiendo a todo el mundo ¿Vale? Y a los Princesos Persia También A los que no habéis jugado Os recomiendo totalmente Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado un like Paulito Os agradecemos muchísimo Y nada Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós